saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a jugar al final en diablo 3 rey pero solo un poquito de hardcore o incondicional y voy a empezar el personaje ahora mismo y no voy a grabar toda la subida como hice con el otro aunque al final tampoco se publicó entera porque era bastante poco interesante pero iré grabando salteado voy a usar un método un poco más eficiente que el que usé en el anterior vídeo que va a ser bueno lo que hace mucha gente que es hacer hasta mira para que lo veáis básicamente a mí no me gusta hacer hasta mira en campaña e ignorando prácticamente todo excepto los objetivos de misión y luego ponerte a hacer aventuras solo aventuras muy eficientes en tiempo que básicamente son aquellas que sabes que vas a tardar poco en hacerlas o que tienen un evento extra fácil de encontrar como arcones malditos o cosas así o misiones que tienen otra misión por lo que tienen doble experiencia o botines que tienen una misión mejor dicho el personaje va a ser rice wing el mago más cobarde de la historia y vamos a empezar vamos a usar como es hardcore si muero una vez pierdo el personaje para siempre voy jugar en difícil prácticamente todo todo el tiempo excepto que me vea muy muy sobrado en algún momento e iré subiendo la dificultad pero en principio lo más importante es la imposibilidad de morir vale recordad que el personaje es irrecuperable cuando jugamos en pc en consola bueno se puede hacer trampas dado que qué bueno no no está guardado todo en el servidor sino que está guardado en el cliente del jugador y es irrecuperable incluso si mueres por culpa de blizzard vale si se cae el servidor y un personaje de hardcore o incondicional no me puedo quejar lo pone en mil sitios y es tendremos que cargar con él y bueno voy a jugar mago igual que que por ahí perdí un poquito de tiempo igual que en normal vale en esta temporada mi idea es cada temporada jugar un único personaje de una única clase tanto en normal como en hardcore incondicional si me da el tiempo y bueno como digo está esto es lo primero que vamos a hacer es relativamente eficiente porque las misiones requieren hacer muy poquita cosa tampoco es una maravilla en grupo es mejor pero sin duda es un poquito mejor que hacer aventuras no demasiado en comparación no es que tenga madre mía porque me está fallando esa esquina esa distancia eso no me está ayudando nada y nada iré dando consejos varios con el tiempo escalado en las horas que pasen hardcore es muy emocionante de jugar y la única diferencia fundamental es que tiene que jugar mucho más lento de lo normal dado que una muerte te retrasa infinito por lo que no puedes por decirlo así no puedes no me interesa bajar no te ataques ahí no puedes arricarte más de algo muy muy moderado vale tienes que tener muy en cuenta cuáles son tus límites e ir alcanzando los poco a poco necesito para eso no tendría que pararme a cogerlo solo tengo que cogerlo el loot vale puro y duro que me mejore el equipo o que me lo pueda mejorar y nada van a ser también vídeos aproximadamente ya tengo la misión completada no me importas tú eres lo que importa no me pongas un zombi en el camino quiero matarte rápido aguante grises no va a ser una maravilla nivel 4 tengo ventisca y bueno básicamente ahora nos queda hacer esta parte de aquí y otra más creo recordar y ya tendríamos las primas misiones que son bastante rentables más o menos que me estoy cayendo todo grises tampoco ayuda mucho como podré imaginar y bueno las estadísticas van a ser el cofre si lo voy a coger seguramente nada especial las estadísticas como podréis imaginar cambian un poquito vale vamos a querer mucha más dureza de lo normal mientras que normal yo recomendaba daño por encima de todo excepto bueno que pierda cinco veces más dureza que daño o alguna salvajada así pero en hardcore prácticamente van un poquito más a la par mi opinión si para levear sigue siendo más importante el el indio lo vamos a intentar matar tampoco es que de mil veces más hay congelado no dura demasiado por si me corta mi canalización exactamente yo mucha gente me dice hardcore y juega hardcore otros para para cobardes y demás a mi hardcore me gusta bastante no juego más hardcore porque mi tiempo para juegos es bastante limitado y repartido entre muchos juegos y muchas veces siento que hardcore no me permite disfrutar tanto del tiempo que tengo para para dedicar a diablo porque voy mucho más lento parece que consigo menos aunque lo que consigues hace mucha más ilusión y nada pero dado que esta temporada he tenido bastante suerte con mi personaje principal no tengo creo que la subida no le ha acertado muy bien seguramente sería si tuviera más jugadores esto sería más fácil parece que que puede ser que haya acertado pero todavía no tenemos nada seguro esta zona da la impresión de que lo han hecho bastante más grande de lo que era originalmente no hemos acertado esto va a ser un pateo inmenso y y por este por este acierto tan exitoso por parte de la afrodosuerte no no va a compensar lo que debería compensar haber hecho esto tampoco es que vaya a estar tan mal pero bien hecho puedes en cinco minutos haber hecho todas las partes pero sinceramente nunca había visto un primer piso tan grande lo deben haber cambiado recientemente voy a coger el cofre a ver si al menos creo que con lo que me ha subido la vida lleva vitalidad mi tío es un poco inútil moviéndose últimamente bueno para esto tengo que gastar rayos si no 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 van a caer a la velocidad que tocaría si no 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 van a caer a la velocidad que tocaría y me atasco en todos lados madre mía esa parte de cobarde torpe vale y básicamente esto es lo último que vamos a hacer deberíamos terminar en seis y medio o algo así si lo hubiéramos hecho bien lo hubiéramos sacado en en menos tiempo pero bueno aunque estoy hablando también voy a hablar de muchas mecánicas de velocidad lo más importante absolutamente es no morir hay que ser todo lo eficiente que se pueda bajando el peligro de morir a nada prácticamente a nada de hecho leveando bueno a la gente un poco más subirse un personaje tampoco es tanta dedicación pero una vez que estás a 70 prácticamente tienes que ser capaz de sobrevivir muchas situaciones incluso aunque se te caiga el juego ni siquiera morir de lo duro que eres y bueno imagino que me va a dar tiempo a matarlo con esta no con un normal no me da tiempo a matar una canalización dado que esto va creciendo entonces básicamente la entregas y desconectas y bueno nivel 6 y vamos a empezar ya en aventura me va a retrasar un poquito más voy a tener que explicarlo todo pero bueno intentaré no dudar mucho hace tiempo que no hago este tipo de cazar aventuras vale ponemos aventura que no me deja porque vale creía que lo tenía realizado todavía bueno voy a interrumpir aquí un momento y voy a solucionar esto pues con mi suerte habitual no sé por qué sinceramente no sé exactamente qué ha pasado he perdido el progreso de mis otros incondicionales vale la idea era meterme un momento con el incondicional terminar malta que dejé a uno muy cerquita vale y y básicamente ya está la cuestión es que no los tengo a todos sin progreso vale así que no puedo no entiendo muy bien por qué no sé si hice algo raro así que bueno me va a tocar hacer toda la campaña esto no va a ser nada eficiente vamos a intentar ir lo más rápido posible no voy a explorar mapas solo voy a pelear con prácticamente lo que me cruce por el camino tampoco puedo ignorarlo todo como he estado haciendo en las primeras misiones por una razón obvia es que el equipo no me daría y seguramente me hubiera obligado incluso a bajar más la dificultad vale mientras no me pida dar un pateo exagerado vale fundamentalmente nos vamos a manejar por cambios de dureza y no nos vamos a calentar la cabeza cambios de dureza cambios de de daño básicamente vamos a usar todo el equipo con eso excepto más adelante a partir de nivel eh sería nivel veintitantos que empiecen a entrar en juego las gemas en ese momento empezaremos a valorar eh otras cosas de acuerdo la curación no me va a importar tanto mira por ejemplo este es un cambio de daño y y pierdo muchísima dureza pero gano curación de todos modos creo que lo voy a incluir no no estamos todavía en un nivel en el que se pueda morir de ninguna manera que no sea una desconexión y en una zona difícil vale como digo vamos a ir haciendo matando solo lo que nos crucemos y no sea muy molesto de matar vale necesito vale dado que vamos a matar cosas no llevo una skin muy idónea no necesito la nova iremos usando eso para cuando haya muchos proyectos para que cuando haya pocos y si están muy juntitos bueno el problema de los que hacen tienen repeler como esto es que eh te cortan la canalización y bueno aparte el ratón me está fallando va a ser genial para jugar a a canalizaciones creo que creo que que el juego me está intentando decir por todos los métodos de que no me va a dejar hacer muy hardcore en condiciones una subida de daño considerable iremos todo el rato a dos manos si excepto que nos caiga alguna legendaria o similar bueno si tiene salida me lo va a costar por desgracia no tenemos todavía he cometido un error ahora mismo no tengo seguidor vale creo que ha sido el despiste de toda la explicación así que en cuanto pase por la ciudad cogeré seguidor de acuerdo es lo más importante es coger seguidor en cuanto te deje el juego vale y nada vamos a buscar aquí tendremos la misión cualquier misión la haremos vale porque te separas ven a ven a morir con tus amigos donde se ha ido no tiene ningún sentido que se escape a esa distancia oro no por oro no hay que volver atrás madre mía si a por ti si solo me están dando cinturones con el personaje normal solo me daban arcos pero bueno prefiero los arcos creo no es la mejor dos manos en cuanto a daño pero mejorar el alma al principio es lo más importante de todo esto a mi me ha tocado una de las distribuciones de mapa más extrañas de esta zona que bueno no lo digo porque sea algo malo da exactamente igual pero verse esa zona central se ve muy muy poquito vale seguro que hay muchos jugadores que no lo han visto nunca a no ser que hayan estado farmeando mucho las criptas por una razón o por otra si no llega a mi va a ser facilísimo igual una vara principio a una mano si es una mejora de daño como esto no lo vamos a dudar si está como mucho un 10% por debajo lo podemos mirar si está más lejos de eso no merece la pena iremos a dos manos directamente es muy difícil que te compense subir a una mano necesitas mucha suerte con mucha suerte con las de una mano o muy mala con las de dos como lo querais ver entonces lo que vamos a hacer podríamos tirar de piedra vamos a hacer la otra porque hay una misión de experiencia extra y es muy muy fácil de conseguir vale no vamos a perder demasiado tiempo en completarla y dado que bueno nos tenemos que adaptar a lo que hay no tengo el modo aventura que es lo idóneo intentaré ir haciendo como he dicho las zonas más eficientes solo y lo más directo que pueda aquí vamos a buscar podemos tener los huesos de la matriarca que sería la más fácil de las dos y podemos tener la de la jarra de las almas no difícil pero bastante más lenta venga juntaos ahí no te separes bueno un hombre sale y no me mejoran teniendo un montón de niveles esta por aquí esto está cerrado siempre vamos por arriba mucha dureza extra que pena que pena esta distribución pintaba para los huesos de la matriarca pero todavía puede ser más arriba no es jarra de almas una de almas vamos bueno este evento realmente se puede ignorar prácticamente todo pero dado que tengo que estar aquí un minuto que puesto este evento mucho más lento los huesos de la matriarca se hacen entero en 30 segundos con mucho no sé si a estos niveles sale el elite que han puesto ahora aquí cuando se termine el evento pero bueno probablemente todo este evento completo se vaya al minuto 15 pero bueno este da más experiencia mientras no dejes de combatir el objetivo aquí es que no pares nunca de combatir porque quieres hacer una masacre enorme para aprovechar que te han tenido aquí quieto básicamente enseguida vamos a tenerlo listo vemos que ya llevamos el minuto y todavía nos queda algún bicho molesto aquí ahí está el masacre y nada vamos a seguir con esto y onda expansiva no vamos a llevar nova y ahora sí vamos a tirar de piedra arco que no nos sube el daño por desgracia como digo los arcos no es lo idóneo termina 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 bueno voy a romper todo seguramente tendré lo único que me guardaría en todo caso es un un si voy a dos manos pero como voy a una mano no me tengo que guardar nada si creo que va a morir empezar a guardar un poquito más adelante empezar a guardar alguna pieza en el alijo de por si tuviera que morir el personaje tuviera que subir otro tener algo de equipo que ponerle pero bueno no excepto una caída de conexión brutal no no tengo que usar para esto no tengo el el daño suficiente como para poder matar los a orbes lo que es mejor ni intentarlo y básicamente creo que nos va a dar tiempo solo hasta llegar a leoric como mucho y me va a hacer muy muy lenta la subida esos bichos tienen demasiada vida para mí y por aquí seguramente va a estar cerrado tengo que mirar no vaya a ser me tengo que acordar como ya comenté leer todos los libros sí está totalmente cerrado pero a veces hay una salida por arriba del todo y si te la pierdes te vas a arrepentir básicamente de no haber mirado también hay que minimizar paseos voy a coger el cofre porque no considero que mi equipo esté muy a la altura todavía este por ejemplo es una decisión de las que si estuviéramos a más nivel seguramente optaría por por ponerme la dureza y curación porque fijaos que es un 7 frente a un 10 y va algo justito tampoco es una cantidad enorme bajar a ese pozo por un 10% de nivel creo que no merece la pena pensar que que eso el pozo equivale exactamente a un 10% de nivel que es un cuadrito de estos extra y realmente si no fuera por todos los patios inútiles que estamos dando no no hubiera sido necesario pero si veo otro que este es a distancia creo que lo voy a coger por mi por mi capacidad para para no encontrar nunca nada bueno y al final no he cogido el seguidor soy un inútil soy un inútil eso me está retrasando mucho más de lo que creéis así que voy a ir y a cogerlo antes de que se me pase más porque lo he desperdiciado ya durante 26 minutos a lo mejor no me lo dan vale 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 no estoy calentándome la cabeza con algo que no existe vale por una razón obvia es que no he tenido modo aventura estoy estoy acostumbrado a modo aventura que lo doy por supuesto vale y no tengo modo aventura eso quiere decir que no no puedo conseguir el plan seguidor que es el que voy a llevar todo el tiempo hasta que termine este evento que estoy haciendo ahora mismo vale bueno al menos aunque haya perdido ahí unos segundos me alegra saber que no he perdido muchos más venga ahí tienes tus objetos robados y cuéntame tu vida y bueno ahora aquí ya no es tan claro por donde es la continuación este mapa lo han diversificado un poquito más antes era 90% hacia la derecha templar nos ayuda mucho es una pena no haberlo tenido antes quiero matar a ese pero bueno creo que no me van a dejar matarlo solo al menos si no quiero morir en el proceso porque el problema es un es un elde que huye como podéis ver y si huye es malo porque no se queda a la par para morir junto a los otros con el rayo de hielo ya que os he estado tocando gracias